Pues vamos a seguir adelante, tenemos ahora la oportunidad y es un honor presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos a Gloria Ramírez, ella es una persona muy importante en nuestra comunidad también que hace mucho trabajo para las comunidades indígenas de México y así también como el resto de la comunidad latina. Nos acompaña también a Mayalteca y no lo voy a pronunciar, prefiero que ella se presente, no quiero hacer un mal uso de la pronunciación de su nombre, pero el tema es la vacuna como refuerzo a la medicina tradicional para la salud de la comunidad. Adelante, por favor, Gloria y Mayalteca. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por el espacio y bueno, yo le cedo la palabra a la compañera a Mayalteca. Buenas tardes y muchas gracias, gracias Gloria y bueno, muchas gracias por tenernos aquí y sí, el nombre estaba bien, es a Mayalteca Xochitemoani y les agradecemos mucho el que nos permitan estar aquí para compartir un poquito de lo poquito que sabemos. Sí, hay un tema que es muy importante y ha surgido mucho ahora con la pandemia y son como cuestiones de la medicina tradicional que a Mayalteca nos hablará de ello. En nuestra comunidad de pronto existe un poquito el temor de decir, oh, qué pasa, puedo seguir consumiendo mi medicina después de vacunarme, este, o hablar de la importancia de la vacunación como lo estaban hablando, no? Pero también hacer el reconocimiento a estas culturas milenarias que han estado aquí y seguir preservando también nuestra medicina sin restarle importancia a ninguno de los dos, no? En la actualidad se trata de cuidarnos como comunidad, lo hemos venido haciendo por mucho tiempo, pero ahora yo creo que es cuando debemos aún fortalecernos más y seguir apoyándonos. Y bueno, a Mayalteca es una persona que no solo sabe mucho, no? Sino es un, una convivencia diaria que tiene con las medicinas, con las plantas y ella va a poder compartirnos más de la medicina tradicional para nuestra, para el consumo de nuestra comunidad. Y bueno, yo te dejo la palabra a Mayalteca. Muchas gracias, pues sí, como, como bien mencionaba, Gloria, es importante que la comunidad sepa que no podemos como confiarnos o fiarnos nada más de la medicina tradicional o nada más con la, la medicina, los, las, pues sí, la medicina que, que nos proveen los hospitales, este, los doctores. Sino que es un complemento, no? Es un complemento, no? Es un complemento, hemos ido evolucionando, no? Como comunidad, como sociedad. Entonces hay que darle su importancia a todos los progresos que se han hecho en el nivel de la medicina y, y también a, a seguir utilizando, no? La medicina, las plantas y los alimentos que hemos venido usando desde siempre, ah, que por, por una razón, no? Han sido, ah, han sido llamados medicinales. Entonces, este, ah, no, no, no nos podemos fiar ni de una cosa ni de la otra, pero tomarlos en cuenta los dos como complemento, no? Para poder estar bien, especialmente en situaciones como esta, que estamos enfrentando un virus que realmente no conocemos, que no, que no podemos saber realmente con qué atacarlo, no? Entonces hay que confiar tanto en los médicos como, como en los remedios que ya, que ya conocemos en casa, ah, en sí, la, la, los remedios que tenemos en casa son eso, no? Son remedios al momento, pero si los usamos con, con una continuidad, lo que hacemos es de que con ellos estamos reforzando nuestro sistema inmune, estamos haciendo nuestro cuerpo fuerte. Entonces, cuando llegan este tipo de virus, por ejemplo, no? Hay gente que, que en mi caso, no? Voy a dar mi ejemplo, en mi caso me enfermé y afortunadamente no tuve que, que terminar. En el hospital, no? Sino que mi cuerpo de alguna manera estaba, este, preparado, por así decir, para recibir una, una enfermedad, no? Fuerte como es esta y, y soportarla y al mismo tiempo igual las plantas y, y todos estos remedios me ayudaron a que, a recordando que el virus, no? El virus tiene que, que, que tener un proceso de vida, no? No lo podemos, este, matar, no? Como mucha gente piensa, no? Tómate este remedio y ya lo matas y ya no tiene su proceso de vida, pero, ah, igual, ah, igual los remedios nos ayudan a que, a que este proceso sea un poco más ligero y que podamos salir avantes, no? También de, del, de las enfermedades. Entonces, ah, 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 regreso a lo mismo, no? La medicina tradicional nos ayuda a crear, a, defensas, a tener nuestro cuerpo fuerte, al igual que el ejercicio, el ejercicio también es importante, pero es importante esa creación como de soldaditos adentro de tu cuerpo para poder enfrentar a cualquier embate, no? De cualquier enfermedad. Y también estar fuerte, así nuestro cuerpo también está fuerte para recibir, por ejemplo, ahora la vacuna, ¿no? Con todo esto que todos nos espantamos, que va a tener la vacuna, ¿no? Si nos va a hacer más daño, si qué sé yo, ¿no? Que te va a cambiar tu ADN y cosas tan chistosas que se han escuchado. Si de alguna manera estamos acostumbrados a usar nuestras medicinas, podemos estar confiados también de que nuestro cuerpo va a estar fuerte para recibir todos estos beneficios, ¿no? Que van a traer las vacunas o cualquier otro medicamento, ¿no? Que ponemos en nuestro cuerpo. Y es importante también saber que la gente sepa, ¿no? Que hay que estar abiertos a recibir esta vacuna de la misma manera que estamos abiertos a comer McDonald's y a comer este Burger King y papitas y todas esas cosas, ¿no? La vacuna no va a traer cosas peores, ¿no? Que puede traer una hamburguesa de McDonald's y todo eso. Entonces, sí es importante que la comunidad sepa que la medicina tradicional no está peleada con la medicina que los hospitales nos proveen, ¿no? Sino que hay que complementarlos, hay que estar abiertos y hay que confiar, ¿no? En todo eso. También lo que mencionaba hace ratito Gloria sobre de que si me va a hacer daño o no me va a hacer daño el estar tomando medicinas naturales y entonces tener la vacuna es, supongo, ¿no? Aquí tenía, ¿no? Aquí tenía, ¿no? Al doctor que debe de saber más de esto dentro de lo que cabe, dentro de lo que nosotros conocemos de las plantas. Nada te va a hacer daño, ningún medicamento va a interferir o ninguna planta va a interferir con el efecto de la medicina, de la vacuna o te va a hacer un daño. Bueno, sí hay ciertas, ciertas limitancias o límites a la hora de estar tomando ciertas medicinas tradicionales, ciertas plantas, pero esto es cuando estamos hablando como del uso de plantas que te van a dar la, que estás utilizando para estar en un estado de conciencia alterado, ¿no? Entonces, ahí sí puede hacerte mal el consumir ciertos medicamentos, ¿no? Pero todas las medicinas naturales o tradicionales, todo el tiempo las estamos consumiendo y a veces ni siquiera ponemos atención que estamos consumiendo y que estamos también tomando medicamento. Por ejemplo, cuando hablamos de medicina tradicional, no estamos hablando de ninguna planta exótica, ¿no? Estamos hablando de plantas como jengibre, como la canela, como la guayaba, como el eucalipto, como la manzanilla, o sea, todo ese tipo de plantas que tenemos en la casa. O sea, todas esas plantas son medicinales, todas en su momento nos están proveyendo un remedio, un, un, este, algunas vitaminas, ¿no? Este, son, hay medicinas que son, son plantas que son expectorantes y cosas así, ¿no? Que son, este, antiinflamatorias, por ejemplo, ¿no? Entonces, al, al estarlas tomando, a veces estamos tomando constantemente té de canela, té de, de, de guayaba, no de guayaba, de, perdón, de manzanilla. Este, y estamos tomando pastillas, ¿no? Incluso hasta los usamos para tomarnos nuestras pastillas que nos den al doctor. Y, y, y ahí podemos ver que no hay ninguna, ninguna reacción ni de, de uno contra el otro, ¿no? Entonces, la comunidad tiene que estar tranquila que la medicina tradicional no va a interferir en, en la reacción que la vacuna va a tener. Ni la vacuna va a tener ninguna reacción negativa si estás tomando tus plantitas, ¿no? Tus tecitos o, o tus remedios que, que usas en casa. ¿Por qué? Porque son plantas que estamos consumiendo todo el tiempo. Gracias, Amaya Alteca. Mira, quería, yo también, eh, reafirmar algo que dijiste que es muy importante, el ejercicio como medicina. Aquí también tenemos presente a Isabel Martínez, ella es, eh, parte de nuestra comunidad que también ha venido aquí a hablarnos sobre la importancia del ejercicio. Y, pues, el lema es ejercicio es medicina. Así que, realmente te agradecemos mucho que hayas también mencionado eso porque es importante que nos mantengamos activos, que nos mantengamos saludables, tanto con la medicina tradicional, como tú dices, como la medicina que conocemos como medicamento, el ejercicio, el, la, ¿cómo se llama? La nutrición, el descanso, el sueño, eh, aquí había una pregunta en el chat, eh, déjame ver, aquí está, ¿cuáles plantas son antiinflamatorias y también con qué puedo reforzar mi sistema inmune con medicina natural? Bueno, bueno, mira, esa, esa, este, esa es una pregunta, me encanta, porque, ah, ancestralmente, antes de, antes de que llegaran los colonizadores a, a nuestro, a lo que es México ahora, en estas fechas justo cuando iba a empezar el otoño los abuelos empezaban a preparar ciertas bebidas para reforzar el sistema inmune existe esta bebida que es esa la que hacían y que la seguimos haciendo pero que ahora se toma como una bebida tradicional de las fiestas navideñas que es el ponche ese es básicamente vendría siendo básicamente como un tónico o hasta jarabe es ya cuando uno está enfermo pero ese era la bebida que preparaban para reforzar tu sistema inmune que es el ponche de frutas que trae guayaba, que trae naranja que trae mucha canela que trae este piloncillo manzana en fin cantidad de fruta ¿no? ¿por qué? porque cada fruta cada uno de sus ingredientes tiene vitaminas y tiene ciertas propiedades que son como inflamatorias antiinflamatorias entonces esta es una de las cosas que podemos tomar que sin duda es una receta que todos conocemos y que sin duda nos va a ayudar para reforzar nuestro sistema inmune este en cuanto a plantas que son antiinflamatorias bueno está está el jengibre sin duda está el eucalipto está el la la raíz de ay ¿cómo se llama en español? el turmeric el turmeric también la la guayaba la guayaba también es antiinflamatoria y por supuesto el gordolobo cuando cuando ya estás este cuando uno ya está enfermo pues el gordolobo es es buenísimo para para ayudar a tus pulmones ¿no? ese espectorante y todo eso y y ayuda a desinflamar también ¿qué tal? si nos repites un poco ¿qué es lo que lleva el ponche tradicional del que nos estás hablando? o lleva lleva manzana lleva naranja lleva caña lleva ciruela pasa en la grandota este ¿qué más? ¿qué dije? guayaba guayaba canela caña ciruela pasa piloncillo tamarindo tamarindo puede llevar hojas de eucalito también clavo y hablando del endulzante estamos hablando de de la panela piloncillo como se le llame en tu región ¿qué tal un endulzante como la miel? ¿cuál serían las propiedades? ¿serían antiinflamatorias o expectorantes en qué nos ayudaría en este caso? en sí la miel perdón la miel lo que lo que hace es ayudarte a suavizar un poco como tus vías respiratorias tu garganta todo eso pero en sí la miel tiene que ser orgánica del área de donde vives porque en sí el beneficio de la miel es que te ayuda para en caso por ejemplo supongamos que ya te sientes un poquito enferma y todo eso entonces en la miel están como como decirte no propiedades a mejor la palabra pero al ser de tu área te ayuda a contrarrestar las alergias que te hacen que estés estornudando que que sientas esa garraspera de la garganta de todo eso que simplemente son alergias muy bien muchas gracias pero tendría que ser orgánica de tu área y Gaby nos dice miel de la región porque la miel tiene el polen es lo que nos comenta Gaby la otra pregunta que que tenía yo cuando estábamos hablando de pues de usar la medicina tradicional si estamos en nuestros países no pasa de que vamos al patio y agarramos un manojo de ruda y y preparamos algo ahí que hacemos aquí que estamos tan lejos donde se puede conseguir cuáles son los lugares que pueden ser confiables donde podemos obtener productos que son frescos que tienen las propiedades que nosotros esperamos bueno realmente en cuanto a plantas a cualquier tienda mexicana está bien en realidad la medicina tradicional lo que hacemos es de que recolectamos nuestras plantas y las ponemos a secar no las usamos hasta que ya las tenemos secas y y se pueden manipular de la manera que nosotros lo requerimos ¿no? entonces realmente el que esté más fresco o que esté seco no va a influir mucho en el en el beneficio ¿no? en su eficacia entonces que vayan a la tiendita mexicana y ahí de los sobrecitos que en los chiles secos ahí ves están todas las plantas que necesitas ¿no? eucalipto gordolobo este canela lo demás pues sí obviamente pues en en las tiendas también en las verdulerías lo encuentran muy bien muchas gracias no veo aquí ninguna otra pregunta o comentario vamos a seguir adelante por favor no sé si si Gloria tiene algo más que agregar eh sí lo que acaba de mencionar la compañera ¿no? cuán importante es esta medicina que muchas veces ya tenemos a la mano eh pero de pronto olvidamos un poquito eh que es una manera también de consentirnos y de consentir a nuestros hijos en ocasiones ya cuando alguno de nuestros niños se enferma queremos como introducirle los tecitos pero ya más forzado ¿no? tómatelo porque te vas a curar tómatelo porque te vas a sanar pero esto es algo que se puede ir haciendo desde antes un ponche a los niños les fascina yo tengo un bebé de tres años y constantemente en casa desde el mes de octubre estoy preparando ponche con las manzanas y el clavito y todo lo que conlleva y se lo pongo en un un vasito de estos del del sipicap que le llaman y él lo está consumiendo pero para él es muy común ya hoy en día eh consumir eh el ponche en el caso de mi hija pues ella como viene familiarizándose desde pequeña con los tecitos no siente un sabor diferente no encuentra un aroma distinto pero también algo bien importante no que tampoco es que que por la medicina tradicional esté renuente a que no va a ir al médico o que yo no voy a llevar a mis hijos no confío en ambas medicina y para mí ambas son bastante importantes pero nuestra nuestra comunidad buenas comunidades en diferentes comunidades de México Latinoamérica yo creo que del mundo entero siempre siempre hemos tenido esa conexión con las plantas y con los con los tecitos que incluso ya hoy en día los podemos encontrar en las tiendas con en los sobrecitos que ya son más accesibles y son económicos entonces seguirnos consintiendo con los tecitos y cuidándonos ¿no? de de estar con esto con la temporada de invierno es más importante seguir consumiendo los tecitos algo calientito porque también sabemos que el clima que es muchas veces muy fuerte en los días pasados ha hecho mucho frío pues resecan un poco la garganta se tiende uno más a enfermar en el invierno no recibimos menos vitamina D3 también y con eso nos podemos cuidar con los tecitos obviamente bien importante que ya tengan sus vacunas si no las tienen pues como acaban de escuchar hace un momento aquí hay mucha información para poderla conseguir y lo que me pareció bien importante que mencionaba Amelia Alpecano de poder nosotros mismos en el en el verano recolectar nuestras plantitas y ponerlas a secar conservarlos y usarlos en esta temporada que es cuando necesitamos reforzar mucho el sistema inmune y esas plantitas vienen con toda esa energía con toda esa medicina de la vitamina D3 del solecito del verano y tenerlos para esta temporada y bueno si no lo pudimos hacer en esta temporada pues que mejor que hacerlo en la temporada que viene este verano que venga guardar la hierbabuena guardar el orégano la ruda el diente de león todas estas plantitas que en realidad están en los jardines comunitarios que afortunadamente pues aquí hay muchos jardines comunitarios podemos encontrarlo no es que siempre tengamos que comprarlos y para eso se pueden acercar a Medialteca o yo les puedo conectar con ella y les puede ayudar para reconectar plantitas en realidad hay muchas plantas o muchas semillitas que podemos poner en una maceta se pueden producir las podemos guardar no es tan difícil tampoco genera dinero y es una manera muy bonita también de reconectar por mi parte eso es todo no sé si a Medialteca quisiera hablar un poquito de eso de que tan accesible es conseguir las plantitas o que se acerquen con ella para que les pueda decir más los beneficios o donde encontrar ciertas plantas gracias Gloria tenemos aquí a Giselle que levantó la mano vamos a darle la oportunidad de hacer su pregunta comentario y después regresamos también con Amayateca gracias Manolita si les tenía a las dos una pregunta por una experiencia que tuvimos en casa cuando nos enfermamos del COVID mi tía ya en mi país decía no pues aquí tenemos una planta de eucalipto y echarlo en agua a hervir y vas respirando el vapor pero como estábamos todos enfermos y no tenemos esa planta y no se consigue tan fácil pero si teníamos era el aceite de eucalipto entonces le echamos unas gotitas al agua que estaba hirviendo y pudimos respirar eso y si nos ayudó pero ya después que nos mejoramos compré las hojas secas en las tiendas latinas pero no no se siente el mismo olor que que sentí con el aceite entonces no sé si hay alguna diferencia tenía la curiosidad si ustedes saben o tienen conocimiento si uno es mejor que el otro no es simplemente que al usar el aceite o sea se hace cuenta que el aceite lo extraes se hace cuenta que te pones a exprimir un trapo ¿no? entonces obviamente está como más concentrado por así decir entonces por ejemplo si tú pusiste cinco gotitas ¿no? de aceite probablemente estabas poniendo el extracto de un puño completo de hojas ¿no? entonces tal vez si pusieras en agua un puño completo de hojas podrías sentir la misma intensidad del al olerlo ¿no? el efecto sí el olor ¿no? sería así de intenso ok eso sí tiene sentido entonces porque no le eché tantas hojitas porque no sabía bueno muchas gracias sí muy bien ¿qué tal? nos decían al principio que no hay contraindicaciones de usar la medicina tradicional mientras que está uno combatiendo o usando la medicina comercial ¿qué tal alguna medicina tradicional que tenga uno que tener cuidado que sea algo muy fuerte que mejor si no sabemos la cantidad mejor no la toquemos ¿cuál sería esa? en realidad todos todos los tés en exceso son malos todos absolutamente todos ¿no? este yo creo que no conocemos una persona que ingiera este cinco tazas de manzanilla los cinco siete días de la semana ¿no? si lo hiciera seguramente se pondría en en un estado un poco no sé de estrés ¿no? de estrés o de ansiedad o de estar fuera de la realidad un poco este o se intoxican ¿no? en realidad todos los tés en exceso son no son buenos a cualquier persona que esté tomando un té para la la razón que sea se le se recomienda que no sea más de siete días en caso de que esté tomando digamos cinco tazas al día que ya es mucho por una semana o sea si haces eso por en una semana completa ya párale para la siguiente porque si no te vas a intoxicar especialmente si no saben a la longitud de vida que tiene este té porque hay muchos tés que se oxidan entonces hay tés que puedes que si lo preparas ahorita te lo tienes que tomar a lo mucho en unas tres horas porque ya después se oxida o sea si lo dejas para el rato en la tarde si lo haces en la mañana y lo dejas para la tarde ya ni te lo tomes porque no te va a hacer nada y si te lo sigues tomando así te va te puedes intoxicar muchas gracias si como todo todo en exceso es malo creo que tenemos tiempo para una pregunta más antes de despedirnos Isabel Martínez nos pregunta ¿qué recomiendan para la ansiedad? ¿como del test o como si alguna medicina para la ansiedad pues puede usar este a mí lo que me gusta mucho es como tomar unos unos tecitos de manzanilla puedes tomar tecitos de menta dependiendo de como como ande tu ansiedad de menta o de manzanilla o de toronjil ¿no? este haz de cuenta si tu ansiedad ya es así como que híjole ya no sé qué hacer ya o sea a un nivel así muy muy alto este te puedes hacer unos test de toronjil y y unos unos baños o unas vaporizaciones puedes poner en tu casa este lavanda puedes poner en una ollita coser un poquito de lavanda para que suelte ese aroma o puedes si tienes un ¿cómo se llama? un vaporizador que le puedas poner esencias también que le puedas poner aceite le pones lavanda pero si no también pueden comprar el aceitito de de lavanda los extractos estos que venden en las tiendas como en el Cefway y en todas las tiendas los venden de hecho este un unas gotitas aquí en las sienes en la sien atrás de las orejas ¿no? por acá atrás de la oreja si se tocan tenemos por ahí como una bolita por ahí por ahí cerquita se pueden dar unos masajes con el aceite y este y y ya el aceite de lavanda y unos tecitos ya sea de manzanilla de menta de toronjil bueno pues muchas gracias y nuevamente gracias a Gloria gracias a a Mayalteca por haber venido el día de hoy a darnos esta información y también a contestar las preguntas tan importantes de la comunidad nosotros conocemos muchas veces esos test hemos crecido con estos test pero es un buen recordatorio de que están ahí que están disponibles y que nos pueden ayudar para cuidarnos y también ¿por qué no? como dijo Gloria para consentirnos muchas gracias nuevamente a ambas esperamos volverlas a ver que vengan otra vez para seguirnos platicando sobre la medicina tradicional muchísimas gracias y pues a todos ustedes por favor manténgase informados siempre tenemos información nueva en el sitio web de kingcounty.gov diagonal COVID hay información en otros idiomas entre ellos el idioma español preguntas frecuentes del público también como les digo estamos presentes en Facebook en Condado de King donde se está transmitiendo esta conversación por favor acompáñenos por ahí revisen la información que tenemos diariamente siempre estamos poniendo y actualizando también tenemos un blog el public health insider punto com diagonal español con más información contexto y también artículos y nuevamente darles las gracias nos vamos a ver la próxima semana con más información más contenido y pues con mucho gusto de recibirlos aquí hasta luego con más información Gracias por ver el video.